Lo de Juli 3P Es verdad, me habían pasado lo de Juli 3P A ver Pará, pará, pará El audio de Juli 3P Contra tanto un sicario F-O-R-C-H-A-C-H-O-W-I-N Ah, sí, sí, es esto A ver, mirá ¿Sabés lo que podés hacer? Ir tocar timbre a la casa O ver, ¿dónde anda? No sé, de noche, ¿viste? O cuando no Sin dejar testigos Entonces vas Tac ¿Entendés? Con silenciador De una forma astuta Por favor, te lo pido Es que es por puro amor Estoy muy enamorado de esa mujer Era la única forma ¿Qué? 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 Julia, hay otra forma Black Flash Esa es la otra Todo se puede solucionar con un Black Flash Un romántico Cualquier novio Yo te tengo en cuenta Para cualquier cosa Después cuando tenga plata Te pago para eso Para matar gente mala ¿Entendés? Eso te quiero decir Por favor Hacelo después Más adelante Quizás otra El próximo trabajo Te pago una cosa Lo haces Y después el próximo trabajo Te lo pago bien Que te pida Por un sicario ¿Entendés? Pero hacerlo con astucia O sea, quiere que mate A alguien Gratis Y con astucia ¡Bro!